Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Rosy Vázquez y hoy les traigo un video de unas cuantas reseñas. Tengo aquí unos productos que ya terminé y quiero compartirlos con ustedes, pero la mayoría son cosméticos, yo creo. Es muy raro que me termine cosméticos muy pocas veces porque, pues ya saben, siempre compras uno otro labial, otra máscara, otro polvo y son cosas que al ser tan, bueno, contienen tanto producto y usas un poco en la cara, no tanto, yo creo que no me acabo tantas cosas. Pero bueno, ahorita junté unas cuantas y se las quiero compartir. Vamos a empezar con esta máscara de pestañas de la marca Oriflame, es la Tremendous Fierce de su línea The One, también para que vean el cepillo por si están interesadas en comprarlo. Miren, aquí se los enseño, es de este tipo como reloj de arena y está súper bien para alcanzar las raíces porque no es un cepillo tan gigante que no te permita alcanzar bien las raíces. Me gustó, sí, pero es una máscara para dar volumen. A mí me gustan más las máscaras que dan, que alargan más que las que dan volumen, pero está bien, nada más que yo siento que se secó, a mí se me secó muy rápido, no creo que la haya utilizado tanto tiempo como para que se secara y tiene este efecto de que cuando ya se va secando, empiezas a ver que se cae aquí varias boronitas de máscara de pestañas y dices, ay no, ya estoy muy muy batida de negro, si te las intentas quitar, te baten negro, te dejan más oscura la zona y lo que no queremos es tener como esa ojera tan oscura. Por eso como que yo siento que yo no la volvería a comprar, más que nada porque yo no busco el terminado de la máscara que te trabaje tanto el volumen. Como pueden ver, tiene unas cerdas bastante pequeñas y bastante juntas. Esto permite que el producto se deposite en bastante cantidad, no una cantidad menor, sino que más, más cantidad para que te dé volumen, te las deje como muy gorditas. Ese efecto no me gusta tanto, yo prefiero algo que te dé más largura, aunque no te dé tanto, tanto volumen, pero sí la combinaría con alguna máscara para pestañas que fuera de definición. Por ejemplo, tengo la de Essence, la I Love Extreme Rosita, esa en conjunto con esta me dejaban las pestañas muy bien, era un buen combo en cuanto a máscara de pestañas para mí. Esta no la compraría solita, mejor compraría la de Essence, o si quiero hacer el combo otra vez, sí la compraría, porque también en Oriflame, cuando eres socio, te dan este 30% de descuento extra sobre precio de catálogo y ya no te sale pues muy costosa. Ya está mucho más económica. Y si está en promoción, pues más económica todavía. De labios me terminé. Miren, me terminé este bálsamo de la marca de Renova. No sé si ustedes la han visto todavía en Walmart. Yo antes la veía más en Walmart y ya ahora no. Creo que se quedó en Chedraui, pero no estoy segura. Este es el bálsamo Cereza. En el tono Cereza me encantaba este bálsamo. Sobre todo por el color que me dejaba. Era un color no tan oscuro, pero sí con un tinte rojito de color de labio fresco, sano y nada seco. Es que esto ya no le sale tanto. Pero aparte me lo dejaba como que los labios jugosos, como un look muy muy natural, pero en rojito. Entonces me gustó mucho. El aroma olía a fruta. No creo que a cereza, pero sí a algo como frutal. Me gustó el empaque. Lo llevaba muchísimas veces en la bolsa. Yo creo que por eso es que se acabó y me lo terminé. Lo usaba mucho para llevármelo en la bolsa y retocar como que la hidratación de los labios con algo de color. Sí lo volvería a comprar. Si lo veo en Chedraui, sí lo voy a comprar otra vez. Ahora tengo también un iluminador. Miren, hasta aquí viene cuánto me costó. Me costó cuatro euros y es el tono Godess. Yo lo compré en Primark o Primark. Aquí se los voy a dejar. Tenía, según esto, 24 meses. Creo que así es lo que lo he utilizado, si no es que un poquito más. Y era una colección de Navidad que sacó Primark. Estaba de vacaciones, creo, en un viaje y fue cuando me lo compré como para llevármelo de recuerdo porque yo lo que quiero de recuerdo son cosméticos. Pero bueno, yo lo vi muy bonito y el empaque en plateado estaba mucho más bonito. Es este color. Todavía tiene ahí un ligero producto todavía, pero ya es casi imposible sacarlo. Ya tienes que rasparle aquí para que saque producto. Pero vean qué bonito color. Me encantaba como iluminador y también me encantaba como iluminador corporal para hacer este, el huesito de aquí. Increíble para la piel. Miren, ahí está. Como que era un iluminador no tan glitteroso. No tenía glitter, pero sí como natural, como muy brillante. Y no sé por qué siempre hago los H en una zona difícil. Hasta me cuesta trabajo mostrar. Pero bueno, aquí está mejor así, miren. Miren qué bonito tono. Se me hace que hasta voy a raspar lo que quedó y lo voy a poner, o sea, lo voy a terminar de utilizar en esta parte de aquí. Ahorita traigo otro de Essence, pero este era el que utilizaba para esta zona, para dejar luminosa aquí como el huesito del hombro o el del cuello para cuando hago videos o salgo o que llevo un top. Me gusta ponerlo ahí para que resalte. Y es un brillo nada escarchoso. Es muy natural, como doradito y blanco. Entre blanco y dorado me gustó mucho y solo me costó 4 euros. Ahora, pues, también igual como de maquillaje. Yo digo que es maquillaje, tratamiento, crema, hidratante, porque es un poco de todo eso, ¿no? Es el Cicaper, la Dermagreen Solutions. Su línea es Dermagreen Solutions. La marca es Dr. Yard. Y es la Tiger Grass Color Correcting Treatment. Aquí se las dejo más de cerquita. Igual abajo en la cajita de información les voy a poner el nombre. Esta venía en, no es cierto, yo la cambié por mis puntos en Sephora. Hubo un tiempo en donde la tenían en Sephora para intercambiar puntos. Yo creo que me compré 3 o 4 porque la vi muy bien recomendada. Y la vi en Roshana de MM Blog. Ahí en su Instagram. Ella la usó alguna vez como base de maquillaje para corregir que ella también tiene el mismo problema de rosácea. Como que queda algo roja y tiene que tratar de que la piel se calme o de corregir ese rojo de la piel porque es muy, es muy blanquita. Entonces, me gustó mucho cómo le quedó el acabado cuando la usó. Ella usó obviamente la grande, pero era demasiado grande y costosa para mí para comprarla así de una vez y que no me fuera a funcionar o que no me gustara el efecto que diera, ¿no? Cuando lo vi en la página de Sephora que lo puedes intercambiar por puntos y era el tamaño mini, yo dije, yo lo voy a cambiar para ver si funciona o no. Me llegó, lo probé, porque este creo que es el segundo. Ya les he mostrado otro de estos, estoy casi segura. Me gustó, me gustó como deja la cara como un primer. Yo no lo usaría como base de maquillaje porque a mí sí me gusta tener color extra. No tan transparente como esto, pero como primer está súper bien. Y aparte, trae algo de tratamiento para calmar la piel. Eso me gustó mucho más para usarlo antes del maquillaje y poder hacer este efecto como de... Ya se me está yendo la luz, espero no se vea extraño. Pero es que estoy con la luz natural y yo ya me vi aquí en la camarita de abajo muy oscuro, pero espero que se quiten un poco las nubes. Perdón por el cambio de luces. Pero bueno, en cuanto al Zika Pearl, me gustó. Me gustó que sí te deja la cara como más... menos roja. Sí contrarresta el rojo, pero tampoco creo que sea para todos los tonos de piel porque a mí me dejaba... Si solo me la pongo esta, me deja la cara como más blanca. O sea, me noto la cara más blanca. Y si necesito algo extra de color para emparejarla con mi cuello y que no se me vea como una máscara blanquita. Y acá como que no. O sea, ya no se me ve roja, pero se me ve blanca la cara. Por eso les digo que como prebase de rostro me encanta. Tiene... Según esto, lo que yo estuve leyendo, tenía muy buenos ingredientes como para calmar la piel, la rosácea y todo este tipo de pieles enrojecidas. Y además trae un SPF 30, lo que ayuda en el día. Y más si te pones primero tu protector solar de 50, luego este como primer y luego tu base de maquillaje, queda bastante bien. Así es como lo he estado utilizando. Y es poquito. No lo pongan mucho como primer, porque si no, queda una capa que no se absorbe. Y con la base de maquillaje, pues llega a verse pastoso. Entonces es aplicar poquito, nada más para contrarrestar esa zona. Y vean, yo me lo terminé todo, 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 todo. Hasta con un cotonete creo que lo limpié y lo utilicé. Porque no solo es crema o primer, sino que también es tratamiento. Eso está súper bien. Sí recomendaría comprar el grande solo si lo vas a utilizar todos los días. Porque también al ser tratamiento, pues puede llegar a caducar. A mí me gusta esta presentación en pequeño y yo seguiría comprando más las presentaciones en chiquito para usarlo y dejar descansar la piel y luego usarlo y así y así. Porque siento que el grande de 50 mililitros me va a durar la vida. No me siento como que con el grado de responsabilidad de abrir un frasco de 50 mililitros de ese producto y acabármelo. Entonces, de menos está súper bien. Yo sí lo compraría. De hecho, cambié, creo que cambié todos mis puntos por varios botecitos de esos. Una vez que estuve en un Sephora, ahí estuve cambiándolos y voy abriéndolos poco a poco. Todavía me quedan creo que dos o tres botecitos de Zika Perp. Me gustan mucho. Y ya por último, tengo para enseñarles unos papelitos. Si les gusta utilizar de estos papelitos absorbentes, yo los compré estos en Miniso. Y son papelitos que tienen como esta marca. Bueno, utilizan la imagen de The Bear de los ositos. Este tiene a polar, pero creo que también había de varios. Y el papelito, les guardé uno por si lo quieren ver para ver qué tan grande es. Es como del tamaño de mi mano. Sí absorbe bien. Yo creo que sí trabaja bien, pero siento que es un poco grueso. No es tan finito como otros que he probado. Por ejemplo, el de Mary Kay es mucho más finito, pero también es más pequeñito. Como una parte de aquí, ¿no? Entonces, estos tienes más mayor o es más grande por un precio más económico. Creo que hacen bien su función. Es muy básica. Pero si buscas unos de mejor calidad, pues sí, yo te recomendaría los de Mary Kay. O los que venden en Sally, que trae la imagen de la geisha. No recuerdo su nombre, pero son súper famosos. Que son papelitos absorbentes con polvo de arroz. Porque esos sí se siente que trae el polvito de arroz que te ayuda a matificar extra. No solo te absorbe la grasa, sino que trae algo de polvito de arroz, ¿no? Se siente ahí como una texturita. Esos están más costosos, pero pues puedes... O sea, recibes mejor calidad. Estos son básicos. Yo, la verdad, de estos me gusta comprarlos para poner uno en cada bolsa que tengo. Por cualquier emergencia que no lleve papel o que ya me sienta muy brillosa. Yo, ya saben, quien tiene piel grasa me entenderá que en unas horas tú ya sientes como estás brillando de esta parte. Yo, sobre todo, de las cejas y de esta parte de aquí, de las líneas de marioneta de aquí de la boca, es donde más brillo. Y me gusta utilizarlas. Si les recomiendo, claro, yo las volvería a comprar. Pues sí, muy, muy básicas. Y para eventos especiales compraría o me llevaría las otras. Para el diario, sí compraría estas que están más económicas, ¿no? Con esto termino el video de hoy. Ya son todos los productos que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video.